hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más de su canal de la DINACHANEL hoy nos encontramos en la capital cerquita del famoso salvador del mundo porque ustedes nos van a acompañar ahora a visitar a un emprendedor que dicen que vende los sorbetes más locos de San Salvador así que vamos a ver si es cierto vamos a comprobarlo acompáñenos en este vídeo y pues bueno para ubicarlos a dónde estamos hacia los salvadoreños para que usted no se me pierda así con este calor que está haciendo el salvador le dan ganas de venir por acá los ubico ahí está ese edificio que se llama bueno que está un lugar que se llama concentrix que es un lugar de call centers acá en el salvador es como bastante popular verdad y ella aquello que ven ustedes allá donde vienen esos carros en la plaza salvador del mundo entonces ustedes van a tomar la calle la 65 avenida se llama o buscar también donde está el diario oficial que está por ahí miren ahí está justamente ahí y aquí está toda esta zona de lo del edificio telefónica le llaman algunos a este la verdad pero son como una serie de edificios donde hay oficinas y justamente enfrente donde ustedes vean el diario oficial nos vamos a dar la vuelta van a ver como un lugar de hot dogs pero en esa portecita que está ahí adentro ahí es donde está el emprendedor que vamos a visitar ahora así que para que no se me pierda ahí está la ubicación verdad a los salvadoreños y ahora sí vamos a entrar a ver qué tal que nos ofrece en sorbete aquí está este sabor con la champán me dijo y dios mío santo es el sabor si nunca lo he probado sabor con la champán vamos a ver ahora nos va a preparar el otro así que miren aquí está con este calorcito que está haciendo que en el salvador está súper bien ahí van a ser miren el otro helado o sorbete como le decimos aquí en el salvador vi por ahí que dicen que son los helados más locos de san salvador dice cuánto tiempo tiene de estar realizando este emprendimiento tengo ya más de tres años tengo ya más de tres años este fue una tarea de la universidad y pues bueno tengo más de 25 sabores y con el tema de los sabores como locos pues es una explosión de sabores en realidad trata de conservar como los sabores naturales del país este combinarlo con el chamoy y el tajín y pues ya con fruta propia del país en este caso que ahorita está de modo el jocote verdad entonces eso es una una explosión de sabores única para el cliente y porque el sabor con la champán yo la verdad nunca nunca había probado y mire y tengo una duda yo he visto que los sorbetes estos artesanales los hacen así como con bastante fuerza meneándolo así los hace hay dos formas pero ahorita estoy usando la forma de como de licuadora más que todo porque más que todo ha habido mucha producción entonces mucha demanda entonces he estado elaborando pero si trato de mantener la forma tradicional de hacer los y y y y y y y y estoy probando y si usted ha probado la cola de champán de cuenticaso que se la está comiendo o sea como no sé cómo explicarle como que la has congelado y te las estás tomando así bien heladita sabe tal cual a cola de champán yo pensé que no iba a saber mucho sorbete artesanal de carretón, como lo conocemos aquí en El Salvador con su respectivo barquillo tradicional, y sabores así, este sí, este sabor nunca lo había dado y se me hubiera ocurrido tampoco en sorbete pero me gusta, sabor cola de champán Piña Cayú lleva helado adentro me imagino unas 6, 7 bolitas de sorbete puede ser de un solo sabor o mixto y ya luego añado con chamoy tajín, jalea de fresa gomitas y ya, se le pone su cucharita y ya, que el cliente lo disfrute que interesante, bueno ahora vamos a ver entonces más o menos el proceso de la piña cayú o sea, hay mucha variedad en el menú para que ustedes puedan venir y degustar acá en la dirección que ya les dejamos ¿verdad? para que ustedes puedan venir y con este calor que hace en El Salvador pues refrescarse un ratito ¿qué horarios tiene? por en general de 10 de la mañana a 4 de la tarde ¿todos los días? a excepción del domingo porque lo usamos para producción ¿verdad? ah, ok entonces sería de lunes a sábado de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde ¿verdad? ok, así que ya saben miren, vamos a ver a continuar viendo el proceso ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál considera usted que es el helado que más ven? Fíjese que desde un inicio que empezamos con el helado cayú, el helado que más se ha vendido es el de piña con mango. Creo que la fusión de piña y mango son unos sabores exóticos, creo que es poco conocido en el país, específicamente el sabor, ¿verdad? Pero sí, eso es como uno de los más vendidos porque la gente lo busca como con chamoy, tajín y la tradicional calidad de presa. ¿Y la piña es nueva o desde que usted inició hace así como la presentación de piña con los helados adentro? De hecho, justo estaba viendo los recuerdos de Google y justo hace un año, el día de ayer, yo hice un video con la piña porque me surgió la idea. Y le meto sorbeta, o sea, le saco la carne de la piña y le meto sorbeta y digo, ¿cómo quedará? Y pues ya me quedó la idea, pero no le he dado como mucha publicidad, ¿verdad? Pero yo siempre lo tenía como dentro del menú. Y pues ya hasta ahora que he empezado a decir bien más las piñas con sorbeta. He visto que también cubre eventos, ¿verdad? Con los helados y también venden los galones, las pintas y las medias pintas. ¿Cómo se hace? ¿O cómo nos contactamos por si alguien quiere quizás no venir aquí, sino que llevarse el galón o si alguien quiere también un evento? Bueno, todo esto lo pueden pedir a 7600-9439. Ya si quieren un evento nos dicen para cuántas personas es el evento. Nosotros enviamos una aportización y de igual manera los midos galones a 7 dólares y las pintas a 4 dólares. Bueno, ya saben, pueden venir por acá a buscarlo de lunes a sábado de 10.30 a 4 de la tarde, ¿verdad? O hasta que se acaben existencias. Sí, porque la verdad que veo que es bastante demandante, ¿verdad? ¿Qué invitación final le haría, digamos, a los amigos que van a ver este video para que vengan a El Salvador y que vengan a disfrutar también de todo lo que ofrece Helados Cayú? Bueno, Helados Cayú, perdón, brinda una experiencia a través de helados ya sea tradicionales de nuestro país o de fuchsia de gourmet. Por ejemplo, chisque de arándano, chisque de fresa. Tenemos también sabores con piquete. Entonces, tratamos de variar un poco con... Sí, lástima, porque, por ejemplo, justo el de mango con tequila ahorita quedaría perfecto, ¿verdad? Pero sí, tratamos de variar un poco y tratamos de no usar muchos aditivos. Bueno, de hecho, no usamos aditivos ni químicos ni colorantes, sino que tratamos de preservar siempre los colores y sabores de la fruta natural de nuestro país. Ok. Así que, bueno, ya están. Vengan por acá. Ya les dejamos la dirección a los salvadoreños para que puedan venir y también contactar por si ustedes en algún evento quieren hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Así que, amigos, ya saben, miren, con este calorcito que estamos desde acá en El Salvador, les digo adiós. Espero que les haya gustado este emprendimiento y este video. Si quieren venir, pues ya saben, les vamos a dejar la ubicación para que ustedes puedan acercarse acá y disfrutar de todos estos sabores deliciosos que ofrecen acá en Helados Cayú, ¿verdad? Por nuestra parte, esto es todo. Recuerden seguirnos en redes sociales. Aparecemos como Ladina Channel en Instagram, Facebook y TikTok. Así que nos vamos a ver en otro evento. Chao.